En el contorno, es el Uts Kattuli, referido en el Chilapalá de Maní, ciclos con los que narran su historia y pronósticos, y que nacen de la observación de las manchas solares, los ciclos de Júpiter y de Eros. El tercero triangula con su sonar, es la sensibilidad y certeza de que se pueden sortear los obstáculos corresponde a cáncer astronómico. Lo podemos encontrar durmiendo en el día, con la cabeza hacia abajo, porque su pensamiento está siempre guiado por las estrellas. Sin la arma, el alacrán, el que extiende protección, sabe que en lengua maya es veneno, pero también significa medicina, todo es cuestión de la dosis, curar o matar, es símbolo del poder. Corresponde a Leo, astrológico, que la astrología está desfazada de los similares. Teja, el renado, amante de la naturaleza, un tanto divino, corresponde una parte a Leo y otra a Leo. Teja, el renado, amante de la naturaleza, un poco de la naturaleza, un poco de la naturaleza, un poco de la naturaleza. El renado, amante de la naturaleza, un poco de la naturaleza, un poco de la naturaleza, un poco de la naturaleza. El renado, amante de la naturaleza, un poco de la naturaleza, un poco de la naturaleza, un poco de la naturaleza. El renado, amante de la naturaleza, un poco de la naturaleza. El renado, amante de la naturaleza, un poco de la naturaleza. El renado, amante de la naturaleza, un poco de la naturaleza. El renado, amante de la naturaleza, un poco de la naturaleza, un poco de la naturaleza. El renado, amante de la naturaleza, un poco de la naturaleza. El renado, amante de la naturaleza, un poco de la naturaleza, un poco de la naturaleza. El renado, amante de la naturaleza, un poco de la naturaleza. El renado, amante de la naturaleza, un poco de la naturaleza, un poco de la naturaleza. Gracias. 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 La fuerza de la energía universal, saca medicina veneno y el poder presto auxiliar a sus semejantes. Es tragado iniciado por la serpiente del ciego y llevado al conocimiento de los misterios del universo. Y así llegaremos al fin, al origen, al punto cero, G, en donde se abren todas las posibilidades. De nuevo, el huevo que dará a luz una nueva vida. Ahora, caminamos por una sucesión de momentos infinitos y transcurren las eras zodiacales hasta concluir siglos grandes cada 25.920 años, y los caotunes se abren y cierran para volverse a abrir sin fin. Ya hemos recorrido el cielo 13, pero debes saber que los antiguos astrónomos mayas dividieron el cielo de la siguiente manera. Cuatro rumbos y el centro, de Sebastián. Del horizonte sur, hacia el cielo cenital, tenemos los grados de localización 6, 7, 8 y 9, que se dice en Maya Colón. El camino por donde viajan el sol, la luna y los planetas. Del cenit al norte, están los 10, 11, 12 y 13. No es verdad que los voló y el cu sean nueve infiernos, es simplemente la influencia astrológica. El sol, el sol, la luna, la estrella abeja, es mercurio. El sol, el sol, la estrella abeja, es margen. Bolón de Octavio, el 9 de la vara del poder, Júpiter. Aimec, la estrella de la gato, es Saturno. Estos son sus símbolos. todos ellos fueron motivo de que nacían diversas ruedas cronológicas para relacionar al movimiento del universo con el ser humano inteligente esto es lo que fue guardado en los libros de piedra, amarte y alfarería por medio de gráficas artísticas con gran sentido matemático, astronómico e histórico 70 gilises de luna y 70 de sol fueron codificados en una tabla reciclable de cerca de 33 en 33 años, de 405 en 405 locaciones con fechas específicas de inicio y fin dignas de estudio para los científicos, expuestos con gran sencillez un niño puede aprender a predecir los eclipses con este sistema tablas con las que deducimos el preciso sistema de ordenar las notaciones los ciclos de Venus fueron de gran importancia para su desarrollo espiritual, armónico y natural tratando los procesos de vida de 8 en 8 años, codificándolo con 5 ciclos de este planeta o sea 584 por 5 igual a 2920 entre 8 igual a 365 los días de Ham hasta llegar a los 104 y aún más incluyendo sus correspondencias con Marte, Júpiter y los ciclos de manchas solares con 13 ciclos de 24 años, en los que tenemos un doble ciclo de Júpiter y los dos cambios de polaridad del Sol, uno cada 12 años y esto relacionado con un ciclo completo de manchas solares en la misma cantidad de días lo que nos indica que pensaban en dicho planeta como un factor determinante para este tipo de ciclos en los que escribieron su historia y también sus pronósticos así nos lo confirmaron los sabios mensajes de los algodramas incluyeron en sus códices tablas para medir con gran certitud los años terrestres sin errores significativos en 43.000, 53 años y con posibilidad de reciclar y continuar su uso con dicha tabla podemos saber en qué etapa de nuestro camino vamos y cuáles son las encomiendas que nos corresponden es como un mapa en el que nos podemos analizar manifiestan una gran ceremonia de mostrarlo tienen utilidades diversas cada uno contiene claves específicas que ahora nos ha correspondido a rescatar y a cada planeta le corresponde alguna galera tiene sus funciones bien estimuladas por la ingeniería de costos cada signo, cada número tiene su significado filosófico y práctico y en conjunto son parte de una numerología que no se conformó con ser una serie de águiles y relativos significados pues están respaldados por su sincronía con los movimientos de diversos objetos celestes esta es la ciencia que nos ha de guiar en la gran era de palabras armoniza tus dinámicas de vida con este movimiento codifica con eficacia tus procesos durante tu vida en el plano terminal aprende a procesar el viaje de la mente trabaja en la ardua tarea de la sublimación de tus emociones e intégrate con el fuego de gran espíritu con la inteligencia que habita en cada átomo cada célula, cada organismo, cada ecosistema, cada mundo cada sistema solar y estelar más allá significa no dolor nuestros ancestros nos están heredando un ingenioso sistema de autoconocimiento superación personal y espiritual mundo del mundo mundo del que no encontramos igual en todo el planeta y hoy después de tantos obstáculos históricos se nos está revelando y debemos de tomar en serio esta oportunidad calaron nuestras selvas pero las semillas permanecieron vivas esperando el momento en que el clima les trajera el agua virgen necesaria para que pudieran germinar y extenderse y extenderse por lo que en otros tiempos fuera una gran selva de conocimiento espiritualidad abundancia y amor atiende al llamado de la nueva era del Palau Ajaos